¿Qué es el diccionario de la lengua española? Según el diccionario de la lengua española, formarse es Preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas Podríamos preguntarnos, ¿pero formarse para qué? Pues para que cumpla bien la función que ejerce Nosotros somos músicos y cantores que servimos en la liturgia ¿Necesitamos también una formación? Pues a través de este video vamos a responder a esa pregunta ¡Bienvenidos! ¡Laliturgia! Porque el que también ora tus preces Nosotros somos músicos y cantores que servimos en la liturgia Hola, ¿qué tal amigos y amigas músicos? Bienvenidos a este video de formación Donde vamos a responder a esa pregunta ¿Los músicos y cantores que servimos en la liturgia? ¿Necesitamos una formación? Sacrosanctum Concilium es la constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia Ella dice Dese mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios En los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios Así como también en los demás institutos y escuelas católicas Para que se pueda impartir esta enseñanza Fórmense con esmero profesores encargados de la música sacra Se recomienda además que según las circunstancias Se erijan institutos superiores de música sacra Dese también una genuina educación litúrgica A los compositores y cantores En particular a los niños Aquí está nuestra primera motivación Es un deseo de la iglesia Que todos nos formemos conociendo nuestra liturgia Dice compositores y cantores Así que ahí estamos todos incluidos En este video queremos animarlos para que emprendan un camino serio de formación En este ministerio que ejercen los músicos en la liturgia Recordemos lo que decía Juan Pablo II en la Carta a los Artistas en 1999 La iglesia necesita también de los músicos Cuántas piezas sacras han compuesto a lo largo de los siglos Personas profundamente imbuidas del sentido del misterio Innumerables creyentes han alimentado su fe con las melodías surgidas Del corazón de otros creyentes Que han pasado a formar parte de la liturgia O que al menos son de gran ayuda para el decoro de su celebración En el canto la fe se experimenta como exuberancia De alegría, de amor, de confiada espera en la intervención salvífica de Dios Después de leer esto tenemos suerte de tener a tantos músicos Que se esfuerzan todos los días por prestar un mejor servicio Pero hermanos, eso no es suficiente Nos sentimos con el deber de contribuir a su formación espiritual, litúrgica, musical y pastoral La misión que hemos recibido de vigilar el cumplimiento de las acciones musicales en el culto Produce la responsabilidad y el deber de formación para poder cumplir este ministerio del pueblo de Dios En la práctica hemos encontrado cuatro tipos de músicos en la liturgia Primer grupo, los inconscientemente competentes Son aquellos que sin saberlo tienen las cualidades, las actitudes, las disposiciones Para ser verdaderos músicos y cantores de la liturgia Ellos no se dan cuenta que con una buena formación serían excelentes servidores de la música litúrgica No piensan ustedes en esos amigos músicos y se preguntan Ay, si este hermano cantara en la liturgia, ¿cuánto bien hiciera? Pues estos son los inconscientemente competentes Hay un segundo grupo de músicos Los inconscientemente incompetentes Son aquellos que sirven en nuestra liturgia Pero realmente no están llamados a este ministerio No se dan cuenta que no están preparados para servir en la liturgia a través de la música Creen que lo hacen bien y no Y no me digas aquello de, es que yo le canto a Dios Porque aquí esa excusa no cuenta Para cantar en la liturgia, debes saber cantar Es lo básico ¿Se imaginan ustedes si los que proclaman la palabra de Dios dijeran Yo le leo es a Dios Y tropiezan y no hacen los signos de puntuación Y se convierten en una tortura para todos los que están en la asamblea? Pues eso nos puede pasar también a nosotros los músicos Y no solo en el plano musical Porque puedes ser un excelente músico Pero si te falta, por ejemplo, humanidad Trato con los demás Pues querido amigo y amiga Este no puede ser tu ministerio Pero el error de estos músicos es que creen que sí No tienen conciencia que no son para el canto y la música Que podrían servir en otro ministerio En la proclamación de la palabra de Dios Acogiendo a las personas que llegan a nuestras iglesias, etc Hay muchas maneras de servir en la liturgia Pues estos son los inconscientemente incompetentes Hay un tercer grupo Los conscientemente competentes Estos pareciera que son los ideales Porque son los que han recibido alguna formación O se han formado por su cuenta Y son conscientes que tienen cualidades Y las bases suficientes Para prestar este servicio en la liturgia Son los que saben que todo lo hacen bien Y aquí puede haber un riesgo Creerse los únicos, los dueños de la liturgia Y los jueces de aquellos que aún no se han formado Un ejemplo de estos músicos Son aquellos que creyendo que lo saben todo Viven en la soberbia de saber Que nadie les puede enseñar nada nuevo Porque son competentes Y no hay nadie como ellos Amigos, la idea es que seamos todos Algún día competentes en nuestro servicio musical Pero no olvidemos Que a quien más se le da Más se le exige Y el cuarto grupo de músicos Son los conscientemente incompetentes En este grupo tenemos aquellos que reconocen Que no tienen las capacidades suficientes Y se esfuerzan para formarse Aprender, perfeccionarse Porque son conscientes Que no lo saben todo Pero quieren aprenderlo Para volverse competentes En nuestro servicio litúrgico Pienso que estos son los más sanos Y es a los que está dirigida esta formación Por supuesto que si eres de los otros grupos De músicos También estás invitado Pero será difícil integrar a estas personas A una verdadera experiencia de servicio El primer grupo Porque no le llama la atención Aunque podría acceder El segundo grupo La terquedad No le permite reconocer la incapacidad Aunque si esa persona es humilde Podría realmente integrarse a esta formación El tercer grupo Nada que hacer Porque la persona lo sabe todo Pero en este cuarto grupo Podría ser posible Porque la persona quiere servir mejor Después de esto Tenemos que pensar seriamente A cuál de estas cuatro realidades Pertenecemos Y examinar con lucidez Los puntos a mejorar En nuestro servicio musical Porque más que en otro lugar Aquí la buena voluntad No es suficiente Los invito para que ustedes piensen A cuál de estos cuatro grupos Ustedes pertenecen Y una vez hecha esta evaluación Debemos destacar cuál es la formación Que yo necesito Humana y espiritual O quizá litúrgica O quizá técnica y musical O quizá de discernimiento y pastoral Y después tengo que buscar los medios Para fortalecer esa formación que me falta Y poder servir así Bien en la liturgia En este proyecto de Cantar Bien en la Liturgia Nosotros queremos proponerle las competencias En las que debería estar formado Un músico que sirve en la liturgia Es nuestro deber que nos formemos En tres grandes dimensiones Saber Saber hacer Y saber ser Vamos a explicar en qué consiste Esta competencia de saber Lógicamente el músico tiene que saber De música De armonía De técnica vocal e instrumental Del arte de la salmodia Del canto coral Del canto solista De las bases para la composición Como la armonía Los arreglos El manejo de los textos litúrgicos Pero la técnica musical No lo es todo También el músico de la liturgia Debe tener unos conocimientos sólidos Sobre la liturgia Y sus ritos Para esto El acercamiento A los textos del magisterio A los documentos de la iglesia Serán de gran ayuda En el saber hacer El músico Aquí va profundizando Su ministerio Y lo ve más allá Del plano musical Por eso debe tener La cualidad De la escucha De la responsabilidad Para ensayar De enseñar a otros De saber hacer Un repertorio litúrgico Teniendo en cuenta El tiempo La asamblea Las circunstancias A eso nosotros le llamamos Discernimiento pastoral El músico debe ser capaz De desarrollar su creatividad Componiendo algunos textos litúrgicos Y ejercitando Todas las formas musicales Que existen En la música sacra Y en esta competencia Del saber ser El músico Descubre su carisma personal En el canto En la composición En el canto coral Como salvista O como animador De la comunidad Debe ser un cristiano Que se esfuerza Por llevar una vida De acuerdo al ministerio Que presta Aquí es donde Nos diferenciamos De los otros músicos Del mundo Porque un músico Que sirve en la liturgia Debe ser Humilde Disciplinado Tener espíritu De colaboración Desprendimiento Lealtad Liderazgo Responsabilidad De grupo Y aquí podríamos nombrar Muchísimas cualidades Que debería tener Un cristiano Que presta un servicio Litúrgico A través de la música Este músico Debe saber Que él hace parte También de la asamblea Y sean cual sean Sus convicciones personales Él debe respetar El carácter propio De la asamblea Comprometiéndose A vivir el proyecto De la iglesia Él está al servicio De la oración Del pueblo de Dios Y por lo tanto Al servicio De una dimensión Que lo supera Y algo muy importante Debe ser capaz De respetar Los silencios En las celebraciones Y diferenciar Su rol como músico Ante un concierto Y ante un misterio Que se celebra En la liturgia Un músico formado Ve su ministerio Como un servicio Evangelizador Que abre los corazones De quienes lo escuchan A la acción de Dios Retomando Que es una bendición Para la iglesia Tener músicos Hay que tener conciencia Que para nosotros También es una bendición Poder desarrollar Nuestros talentos Con Y en la iglesia Porque la iglesia Es el lugar privilegiado Para la práctica musical Colectiva Y frecuente Con un repertorio Vivo Después de haberle mostrado Las tres competencias En las que nos gustaría Aportar Para formarnos Como verdaderos ministerios De música En la liturgia ¿Se animan ustedes A tomarse en serio Un camino de formación? Si estás interesado En esta formación E ir aprendiendo Poco a poco A servir mejor Al Señor En la liturgia Pues te invitamos Para que nos visites En www.cantarbienenlaliturgia.com Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Y descubrir Cada una de las dimensiones Maravillosas En las que podemos Servir al Señor No olviden que tenemos Que formarnos A nivel espiritual A nivel pastoral A nivel litúrgico A nivel técnico Todo es un conjunto Que representa Una única formación Integral Al servicio De la liturgia Gracias por compartir Con nosotros No olviden Cantar bien Cantar bien Significa también Estar formado Para prestar De la mejor manera Este servicio litúrgico Bendiciones para todos Y que sigan cantando bien Porque el que canta bien Ora dos veces Foné boontos Una voz grita En nombre del equipo Que conforma Una voz grita Te damos las gracias Por ver nuestros videos Ya que de esta forma Nos ayudas En nuestra misión Evangelizadora A través de las redes sociales Si quieres ampliar Tu colaboración Y no estás suscrito A nuestro canal Suscríbete Da a la campanita De notificaciones Regálanos Un me gusta Comparte Con tus amigos Y si deseas Síguenos En nuestras redes sociales Ah Y si está a tu alcance Ayúdanos En nuestra labor Caritativa mensual Puedes hacerlo A través de Paypal Por el correo Una Vozgrita Arroba Gmail Punto com O contactarnos A través De este correo Para ofrecerte Otros medios Por los cuales Puedas tendernos Esa mano Amiga Que tanto Necesitamos Dios Y su Santísima Madre Que es nuestra Madre Te bendiga Y su Santísima